¡Oh, oh, oh! 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 ¡Todo a final del café! ¡Siempre en el chuchillo o a chura! ¡Los amantes son su mano! ¡Solo sirve para cuidar más allá de hoy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Derecho a ganar el sal y la voto! ¡Derecho a comer los dos pasos de la selva! ¡Derecho a vivir los dos pasos de la selva! ¡Derecho a expresión, censura a la presión! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tristeme las�as, quien o mención 실제로 no va a hacer Luchan ante derechos humanos Solo sirven para cuidar el bueno rival ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!